Estoría aprendiendo a cerita, ahora mismo que soy madre. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Estoría aprendiendo a cerita, cuando se rieron el sangre, Dios mío cuántos años ha dejado. Muchas gracias.